Sabemos que el mayor goleador de las copas del mundo es el alemán Miroslav Klose con 16 goles convertidos, y también que el brasileño Pelé consiguió hacer 12 goles, y que 8 de las pelotas pateadas por Diego Armando Maradona lograron entrar al arco. Ah, pero esta no es una historia de triunfos, no. En este nuevo capítulo de Historia Sorprendente te contaremos sobre el raro mérito de Luis Ricardo Guevara Mora. ¿Y cuál es este? Bueno, nadie en la historia del fútbol lo hizo peor que él. Un solo partido bastó para convertirlo en el hazmerreír del mundo entero y en la persona más odiada de su pueblo. Tanto así, que intentaron matarlo disparándole 22 balas. Ok, sí, esto es historia sorprendente. ¿Están listos? Ok, pero antes de empezar no olvides poner me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros contenidos. Ahora sí, nos vamos directo al Mundial de 1982. Empecemos por el principio. Toda esta historia comienza con Luis Ricardo Guevara Mora. Luis, también apodado El Negro, nació el 2 de septiembre de 1964 en San Salvador. Él desde pequeño supo que los deportes le apasionaban. Ah, pero el que más le llamaba la atención no era el fútbol, sino el béisbol, que era el deporte nacional salvadoreño. Y fue su tío Mario Mora quien jugaba con él todas las tardes el que le inculcó el amor por el béisbol. Pero a los 10 años comenzó a practicar una nueva actividad. No te apresures, era el básquetbol. Sí, Guevara Mora descubrió el básquet gracias a su colegio el Instituto Don Bosco, y los profesores los obligaban a entrenar tres veces por semana. Y gracias a este intenso entrenamiento, el joven Guevara Mora ganó diversos títulos y trofeos. Ok, pero ¿y el fútbol? Bueno, de fútbol Guevara Mora no sabía realmente nada. Ah, caray, ¿de plano? Sí, de plano. Sus amigos eran fanáticos y se sabían los nombres de todos los jugadores de los equipos de la liga. Pero mientras Guevara Mora realmente no sabía ni qué era un tiro libre. Ah, sin embargo, de pronto, su vida dio un giro inesperado. Resulta que uno de sus mejores amigos le presentó a Raúl Magaña, quien había sido arquero de la selección de El Salvador en la Copa del Mundo de México 70. Ah, y desde el momento que Guevara Mora conoció a Magaña, todo cambió. Fue él quien le enseñó a entrenar y le explicó los movimientos y los trucos para convertirse en un excelente arquero. Y por supuesto, gracias a la altura del joven Guevara Mora, que superaba el metro ochenta y los trucos que le había enseñado Magaña, en poco tiempo logró convertirse en un arquero superhabilidoso. Así que las buenas noticias no tardaron en llegar. Todo sucedió muy rápido. El 28 de julio de 1978, Guevara Mora, de tan solo 14 años, debutó en la primera división, en un partido del platense de Zacatecoluca. Después de eso, también jugó en el Atlético Marte, uno de los clubes más importantes del Salvador. Y unas semanas después, durante un entrenamiento con la Sub-20, recibió un llamado importante. Ah, le contaron la gran noticia del momento. Los dos arqueros de la selección, Nicky Chávez y Mauricio Castillo, habían sido dados de baja. Por eso, lo convocaban para integrar el plantel nacional. Y por supuesto, Guevara Mora aceptó sin dudarlo. Su debut con la selección mayor fue a los 17 años, el 5 de abril de 1979. En esa fecha, el Salvador jugó un amistoso contra Panamá. Y en las semanas siguientes, los adversarios fueron Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. En todos esos partidos, Guevara Mora jugó como arquero titular. Era un gran portero, nadie podía negarlo. Su desempeño era excelente. En un muy breve periodo de tiempo, aquel alto adolescente se había ganado un lugar en la selección nacional de El Salvador para las eliminatorias del Mundial de 1982 en España. Luis Ricardo Guevara Mora vivía un tremendo momento. Ya lo sabemos, para conocer bien la historia hay que comprender el contexto. Y en este caso, pues, la realidad que se vivía en El Salvador. A ver, en aquellos momentos, El Salvador era un país pintoresco, pero pobre y muy inseguro. Y es que, en 1979, hubo un golpe de estado encabezado por jóvenes militares que desplazaron al presidente de aquel momento, el general Carlos Humberto Romero, y lo obligaron a exiliarse. El pueblo, para demostrar su disgusto con el golpe, salió a la calle en modo de protesta. Sin embargo, lo que los salvadoreños no pudieron prever fue que los militares no se quedarían de brazos cruzados. No, los soldados salieron a la calle a dar batalla y a reprimir, disparando en contra de los ciudadanos de su propio país. Y aquella noche hubo decenas de muertos. Uno de los asesinados fue el arzobispo de San Salvador, Oscar Romero. Cuando la noticia del asesinato del arzobispo salió a la luz, todo empeoró. El conflicto se agudizaba cada día hasta que finalmente terminó estallando una guerra civil. Miles y miles de salvadoreños murieron en esos años considerados como el periodo más sangriento de la historia del Salvador. En este sanguinario y oscuro contexto, el único lugar seguro era el Estadio Nacional. Y no, no era por su construcción, tampoco es que estuviera blindado. Lo que ocurría es que para los salvadoreños, el fútbol era una de las pocas distracciones dentro de una vida cotidiana bastante difícil. El fútbol los hacía olvidar de los disparos y la guerra. Este deporte se convirtió en algo sagrado para los ciudadanos, tanto que los combates se suspendían para ver los partidos de fútbol. ¿Te imaginas? En medio de todo este tumultuoso clima, en agosto de 1980 comenzaron las instancias eliminatorias de la Copa del Mundo que se jugarían dos años después, en España. Se programaron una serie de encuentros futbolísticos en Tegucigalpa. Los ganadores serían los clasificados al Mundial. El Salvador debía enfrentarse contra Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá. Y sí, Luis Ricardo Guevara Mora fue convocado para el torneo y jugó en todos los partidos. Su desempeño fue todo un éxito. Sí, al seleccionado salvadoreño solo le habían anotado un gol. Guevara Mora logró atajar casi todos los intentos de gol, remediar los fallos de sus compañeros y salvar al equipo. Su arco estaba prácticamente invicto. Fue así como el plantel logró el boleto para la Copa Mundial, la segunda vez en la historia del Salvador. Sin las atajadas de Guevara Mora, esto no hubiera sido posible. El arquero estaba contento. Por un lado porque sabía que había logrado llamar la atención de varios clubes extranjeros. Y por el otro lado, porque pensaba que le había dado una alegría a su pueblo. En un contexto de guerra civil, la clasificación al Mundial haría que El Salvador fuera un país al menos un poco más feliz, aunque fuera momentáneamente. En enero de 1982, los jugadores empezaron a prepararse para el Mundial. Y no solo entrenaron. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico comenzaron una colecta para comprar sus billetes de avión para España. Y la gente colaboró. Es que los consideraban héroes. Después de todo, habían logrado algo importantísimo. Clasificar al Mundial en un contexto de guerra y de dificultades económicas. Su debut en el Mundial sería contra Hungría. Así que viajaron a España y días después comenzaron a entrenar. Y no fue una tarea para nada fácil. No tenían ni siquiera pelotas para hacerlo. Debían pedirle a su rival que les prestaran algunas. Tampoco conocían de la táctica de sus adversarios. No habían tenido la posibilidad de analizar su juego. Prácticamente se enfrentaban a lo desconocido. Sin embargo, a pesar de la desorganización y de las carencias, el plantel de El Salvador estaba seguro que podía jugar un gran Mundial y clasificarse para segunda ronda. A ver, tenía una defensa sólida. Habían padecido un solo gol en todos los partidos de eliminatorias y contaba con unos tremendos jugadores. De verdad, el mágico González, Norberto Hueso y González Mor en el arco. Entonces, ¿por qué no soñar? Tenían todo para ganar. Finalmente llegó el día. El 15 de junio de 1982. El Salvador se enfrentaría a Hungría en Elche. Era el partido inaugural de la Copa del Mundo, así que todo el mundo estaba expectante. Los jugadores de El Salvador salieron a la cancha con una gran confianza y esperanza. Estaban convencidos de que no sería un partido duro. Después de todo, en teoría, Hungría era un rival fácil. Pero no, se equivocaron en su diagnóstico. A los 20 minutos del partido, ya Hungría iba ganando 3 a 0. Lo que ocurrió es que los húngaros habían planificado su táctica a la perfección. Básicamente dejaban que los salvadoreños atacaran. Y cuando lo hacían, ellos se iban al contragolpe. Y eran realmente muy buenos en eso. Y no es exageración. De hecho, en Europa eran famosos por sus contraataques mortales. Pero claro, los salvadoreños no los habían estudiado. Así que no lo sabían. Y ya sé lo que podrías estar pensando. 3 a 0 no es un resultado tan terrible. Ah, sí. Pero es que todavía quedaban 70 minutos de juego. Mientras más avanzaba el contador, más goles entraban en el arco del salvador. Y el director técnico estaba desesperado. Al sexto gol de Hungría, decidió hacer un cambio. Afuera Guevara Mora. Adentro, el arquero suplente. Ah, pero este se negó a entrar. Estaba muerto de miedo. ¿Te imaginas? ¿Tú lo culparías? Yo no. Wow, ok. ¿Y cómo terminó el partido? Bueno pues, Hungría 10, El Salvador 1. Era la peor derrota para un país en la historia de los mundiales. Nunca hubo nada igual. El sueño del plantel de levantar la copa y darle una alegría a su pueblo, se iba desmoronando poco a poco. Luis Ricardo Guevara Mora, el arquero de 20 años, además de ser el arquero más joven de la copa del mundo, se convirtió en el que había sufrido un mayor número de goles en un solo partido. Sí, un triunfador a la inversa. A la vista de todo el mundo, Guevara Mora se convirtió en un símbolo de desastre. Sin embargo, lo cierto es que de esos 10 goles, Guevara Mora fue solamente culpable de dos. El resto eran pelotazos precisos y fuertes, balones muy difíciles de atajar. Además, sinceramente el desempeño del arquero en los próximos dos partidos del mundial fue bueno. Perdieron contra Bélgica 1 a 0 y contra la Argentina de Diego Armando Maradona 2 a 0. Eran resultados bastante dignos. Sin embargo, no alcanzó. El Salvador quedó fuera de la copa del mundo. Los jugadores regresaron a su país. El clima era intimidatorio. El recibimiento no fue nada agradable, particularmente para Guevara Mora. El que soñaba en convertirse en el héroe de su pueblo, se había convertido en la persona más odiada del país. En el aeropuerto, la gente lo insultaba. Incluso rompieron sus maletas. Cuando caminaba por las calles del Salvador, las personas lo golpeaban, lo humillaban y lo agredían verbalmente. También saquearon su casa. Y escucha esto. Ametrallaron su coche. Sí, escuchaste bien. Dispararon 20 balas contra su coche mientras él estaba dentro. Guevara Mora sobrevivió de puro milagro. Y sí, como era de esperarse. Todos los clubes que estaban interesados en Guevara Mora antes del mundial se esfumaron. Y es que, pues, ¿quién querría comprar el pase de un arquero que había recibido 10 goles en un solo partido? No, pues, nadie. Bueno, para ser exactos, un equipo sí lo hizo. Real Murcia. Posteriormente jugó en 11 lobos, Águila y el Atlético Marte. Claro, la vida sigue. Sí, en total, Guevara Mora participó en tres copas del mundo, con un estimado de 91 juegos en los que vistió la camiseta azul y blanco. En cuanto al entrenador técnico del equipo salvadoreño durante el mundial de 1982, Pipo Rodríguez, de la vergüenza por los resultados obtenidos, renunció y se despidió para siempre del fútbol. Los años siguientes se dedicó a trabajar como ingeniero. ¿Tú conocías la historia de Guevara Mora? A ver, a ver, dinos quién es tu arquero preferido de las copas del mundo. Yo te puedo decir el mío. Jorge Campos, jugador de la selección mexicana en 1994, 1998 y 2002. Ah, ya sé que no era el mejor arquero del mundo, pero ese muchacho se divertía en la cancha y se notaba. Venga, dime cuál era el tuyo, déjanos un comentario y mientras lo haces no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces bastante goleada historia. Hasta la próxima.